Okidoki, uy, a mi me están atacando Bueno chicos, estamos aquí en una aventura de World of Magic Y nos están atacando, estoy haciendo equipo con Shanti Nos tardamos un poquito ¿Qué tal? ¿A un kilómetro? No, literal, voy a tener que pasar un... Un... Un río para llegar a ti Vale, vale, vamos a ver hasta dónde está Shanti Ah, Shanti, estás hasta una zona súper desconocida, eh Tú estás en una zona súper desconocida Shanti, ¿dónde estás? Vale, me están atacando, me están atacando Pero bueno, ahorita te voy a buscar ¿No puedo ir en algo? ¿O nadar? ¿Mande, mande? Me están atacando, me están atacando ¿O nadar? Sí, creo que sí, eh Oh, oh, voy por un camino raro que no debía ir Ahorita nos encontramos Vamos, venga a buscarme Venga a buscarme porque yo te voy a buscarte Hay que encontrarnos en algún lugar Ve el mapa de rato en rato Porque te has alejado demasiado Mira dónde ya estás Sí, voy, voy Ya te encontré, ya te encontré Fíjate que cuando estás mirando de frente Ves como el puntito Tú eres un puntito rojo para mí Eres un puntito amarillo Ajá ¡Alguien me tiró! Cuidado, eh Cuidado, tienes que correr ¿Cómo llego? ¿Dónde estás tú? Ya te encuentro ¿Ves enfrente que sale como una manchita amarilla? ¿Sí? Ese eres tú, ¿verdad? Sí Entonces yo voy hacia ti Yo voy hacia ti Yo voy hacia ti Es que me están siguiendo Me están atacando Yo también Espérate Estás como que Yo estoy muy lejos Tendría que Ir para el otro lado Ok, voy para allá Rayos, es que están atacando Me queda solamente rendirme Pero si me rindo Pues bueno No nos encontramos Sale, sale Ya me estoy acercando a ti Ya me estoy acercando a ti Me caí en medio Cuidado, cuidado Porque creo que si te matan Vas a respawnear en otro lugar Y estoy muy lastimado Súper lastimado Me viste Vale, ya te ando viendo Uf, es que están todos En ataques Ya te voy viendo Ya te voy viendo Ya estoy más cerca De hacia ti Ok, a ver Vamos a ver Cuál es que estoy cerca A mí Eh, no No sé dónde estoy Me atacaron No, estoy súper lejos Me atacaron Me atacaron Me atacaron Me atacaron Me atacaron Es que todos están atacando Todos contra todos Acá, casi, casi Es que literal No sé dónde estoy ¿Ves mi fundito? Es como que estoy en ese Oh, me atacó Vale, vale Casi me acerco a ti, Shanti Ya ves que ya casi estoy Ya casi muero Estoy súper lastimado Ya casi estamos como que A un kilómetro Me atacaron, Shanti Me atacaron Me atacaron Me atacaron Me atacaron Me atacaron A ver hasta dónde respawnearon Estamos como que a un kilómetro Estoy en el bosque de susurro Por ahí, más o menos Hay un castigo súper grande Que no había visto Es que el mapa Como es mundo abierto Está grande Está muy grande Total Uy Vamos Vale Estoy corriendo En la busca de Pachón En la busca de Pachón Por favor Shanti, ya viste en el mapa Dónde estás, ¿verdad? Sí, ya vi Estoy tratando de ir Dónde estás tú No, estás muy arriba Pero ya vi tú esto En color amarillo Sí Ah, bueno Es súper lejos Tengo De vez en cuando Subir mi O sea Como tipo Saiyajin Sí En Lex Mayans Así tienes que subir tu nivel No Ya, vamos Vamos Vale Ya, casi estamos cerca Ya, casi estamos cerca Sí, estamos cerca Es que nos están atacando Nos están atacando horrible Y es que como la última vez que jugué Tenía mucho tiempo No este No he Perfecto Ay, alguien me dio Perfeccionado mis técnicas Literal No 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 ¿Por qué me aparece cada rato esto? Estamos cada vez más cerca Uh, uh, uh Mi salud, mi salud No Voy, voy, voy Estoy perdiendo mucha salud No No Oh Morí, Shanti Morí No digas que moriste por favor Sí Porque estábamos súper cerca ¿Dónde estás? Creo que estoy cerca de ti, Shanti Creo, eh Sí Estoy en un puente Espero Espero, Shanti Sí Sí, estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Al reencuentro, compachón Ahí nos vemos Nos vemos Es que entramos a una hora Donde están muchos No ¿Por qué me hace listo? Estoy en Pueblo Campana Tierra Rivelante El sur Supuestamente nos vamos a encontrar Pero ven Ven hacia mí Voy, voy, voy ¿Cómo dabas el supersalto? Se me olvidó T Con la letra T Ah, sí, es cierto Vale, estamos cerca Estamos cerca Ah, por si ves cofres Tienes que abrirlos Nos estamos separando Voy, voy, voy Ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Shanti Oh No manches ¿Qué te pasó en el ojo? Y por qué estás muy mamey A ver Voy a, voy a ver este En el equipo Para mejorar A ver Fuego amistoso Cuando se desactiva Los miembros del equipo No pueden infligirse daño Entre sí Ok Listo Tenemos que sobrevivir un poquito Y atacar Tus técnicas Ya sabes cómo utilizarlas, ¿verdad? Puede ser con Sí, con Practicar un poquito A ver esto Vale Ahí está Lista Oh, está muy El tuyo está mejor Wow El tuyo está súper Mira lo que es el mío Vaya Pues vamos a atacar así Infragante a algunos Shanti Cuidado, ¿eh? Porque el agua El agua luego te mata El agua me mata Vamos, vamos por allá Vale, vale Ya se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Entonces Cuidado Hay muchos guerreros por acá Ya viste que una vez que Una vez que la agarras Ya es fácil, ¿no? Sí Pero Solita no No, solita estoy Ahora que no estoy orientada Mira que Se acaba muy rápido Mi energía, ¿no? Sí, hasta que subamos de nivel Mira, ahí hay unas casas Y estamos llegando a un poblado Ok, vamos, vamos Preparada, ¿eh? Prepara tu arma Porque pues Escucho muchos disparos Aquí hay A ver, pueblo campanal Tierras reveladas del sur Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien ¿Ya la viste? Se dio cuenta Se dio cuenta No Ahí está Sin perdón, Shanti Sin perdón Sin perdón Ok, voy, voy, voy Cuidado, cuidado, cuidado Eso Ay, no Me dio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Atacó, me atacó Me atacó Nos mató Vencido por el consejo De la magia También me atacó Arrestado por el consejo De magia Ahí me arrestaron Estamos súper lejos Otra vez No, Shanti Estoy arrestado ¿Dónde estás tú? No sé ¿Dónde estás tú? Pero creo que Estás más lejos Sí, yo estoy en la cárcel Tiempo de cartel Tengo 17 ¿Pero dónde es la cárcel? ¿No estás en la cárcel? ¿Enjaulada? Yo sí Ah Es que ¿sabes qué? Yo ataqué Uno Yo ataqué Un policía No debía de hacerlo Pobre, ¿qué hago? Voy a buscarte Sí, creo que sí Pero ya ahorita Voy a salir De la cárcel Ya me van a sacar Pero mira Mira qué lejos Estás de mí Sí, Shanti Estoy como en una penitenciaría Soy como Ya, ya me están liberando Hello A ver También podemos hacer misiones Eso nos ayuda también Cuando hacemos misiones Ay, que súper lejos Bueno, no estamos tan lejos Como la otra vez Estamos igual Mira Ya te vi ¿Dónde estás? Creo que ya llegó Más rápido por ti Es que creo que no debimos De atacar ese poblado Así a lo loco Creo que no Vale, estamos cerca Ahorita hay muchos jugadores ¿Eh? Hay demasiados Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Vamos a ver Vamos a ver Bueno, creo que hay acá Bueno, creo que es Vale, vale Aquí la cosa es Incrementar tus poderes A cada rato Se pueden hacer misiones Donde tienes que ir a lugares Agarrar cosas Por ejemplo Hablas con esas personas Con, por ejemplo Con este de consejo mágico Hablas con ellos Y... Y... Rendirse Seguro que quieres rendirte Al consejo mágico Tu recompensa será despejada Tu reputación aumentará Y tendrás que cumplir Condena en prisión Pues no Pues no Vamos a escapar Bueno, ¿quieres matarlo? Podemos matarlo A ver, vamos a ver Podemos matarlo Así Oh, Shanti nos va a atacar Oh, su Oh, corre Shanti Oh No Vencido por el consejo de magia No puedo atacarlo Eh... Yo estoy en prisión Otra vez Te encerraron No, ¿verdad Shanti? ¿O sí? Están atacando Me petrifico Me petrifico ¿Neta? Sí No va No va No va Vale, me dejaron salir Ya te estoy viendo Te petrifico Creo que estoy cerca Creo que estoy cerca Chico Estoy muriendo Es el fin Es el fin No te puedes mover, ¿verdad? No, te estás atacando No, Shanti, no Estoy muy cerca Ayude, por favor Me estoy muriendo ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí estoy Aquí estoy Es el Shanti Ahí estás Eso Ay, otra vez No No, me petrifico Otra vez Me morí No Me morí Yo tengo que correr ¿No te morís? No, no, me están atacando Ay, estás súper lejos No Estás en la prisión, ¿no? ¿Verdad? No Definitivamente No debemos de atacar Así a ellos Son muy fuertes Está cerca de donde yo estoy Porque ahí está la prisión ¿Te están atacando? ¿O estás atacando? Estoy atacando Porque alguien me está siguiendo por acá ¿Qué es lo que se está atacando? 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 Están atacando, ¿verdad? Ya vi. No, yo estoy atacando. Ah, con razón. ¡Mátalo! Ahí está. Casi la matamos, casi la matamos. Si la matas te van a dar mucho, mucho, este... Ahí está. Ahí está, gente, atácala, atácala. Ayúdame, pobrecita. Listo, ya la ataqué. Ah, esos son de agua, eh. Cuidado, son de agua esos. Me empapó. Me empapó. Atacó, ¿verdad? Tan rápido, vencido por Erydras. Pero, o sea, ¿cómo me va a matar tan rápido? Creo que tienes un nivel más, este... Más potente. Otra vez empezamos. Estás muy cerca, es lo... Oh, oh, yo creo que me voy. No, ven, ¿dónde estás? Estás cerca. Aquí ya no, aquí ya no, aquí no. Nada más que estoy escapando de esos locos. Ah, es que ese es un equipo, eh. Ese es un equipo. Ese sí es un equipo. Ok, vamos, vamos contigo. ¡Ataquemos! Ese es un equipo, eh. Cuidado, Shanti. Sí. Es un gran, no me dio, yo no solo, es en serio. No. Somos un completo fight. Somos un completo fight. ¿Cómo creamos un nuevo adhesivo? Creo que aquí... Magia. Vacío. ¿Ataque de fusión? No. Creo que aquí tenemos Q. Oh, acá vienen atacando, eh. De hielo. Cuidado porque ya se petrifica. Oh, claro. A ver, ¿dónde estás? Ahí, eso es por aquí. Aquí, 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 aquí. Hay muchos guerreros acá, eh. Como que sí. Y ya subí a nivel 5, qué bueno. ¡Oh, no! ¡Me dio! ¡Me dio! ¿Dónde estás? Está súper lejos. Sí, creo que nos cambiaron. Voy para ayudar. Ah, me destruyó Shanti. Me deshizo horrible. Vencido por el consejo de magia. Otra vez, chicos. ¿En serio? Justo llego y se te mató. Ha estado interesante este juego. Ya nos cambiaron a otro lugar. Un juego interesante, pero también un poquito complicado. De fin. No.